Si te da la caer, dice así Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella, mamá, mamá, mamá De pena me muero Ay, oye, mírate, hola, hola, hola Pegué la ruta con Coca-Cola En la calle de soplamiento Llegate de cita Que después de llevar el viento Ella salía en la noche, mamá Ay, y regresaba en la mañana Cuando está allá Me contentaba Me salía con reproche Oye, mírate, papá La moral mía, Taíbe El señor de camisa negra El señor de camisa negra Con suete blanco de gafita La moral Está gozándose el show La buena Ya Yo a ella la buscaba Y ella a mí me ignoraba Y ahora, mamá Tú me estás buscando Porque el avioncito Está pegado Oye, mírame Coca-Cola Que tú te crees la última Coca-Cola Ay, déjate de piramiento Que te puede llevar Eso Brincete Buca, buca, buca Que te escompa Llego a la playa Con copa a la playa La llevo a la fina Y estoy La busca en el caballito Mírame pa' hola Que es la última Coca-Cola Déjate de piramiento Que te puedo llevar El viento Pa' hola, hola, eh Pa' hola, hola, ye Pa' hola, hola, ye Pa' hola, hola, ye ¿Cuánto? Cuando el jefe está gozando ya Que la vaina va por buen camino Cuando el jefe está gozando Que la cuestión va por buen camino Eh